...que te trata de esquematizar este imágenes formadas realmente por piel, tejidos generales subcutáneos te dicen que existen dos tejidos generales subcutáneos una fase de cambio, una fase de escarpa y luego te hablan de los grandes músculos, los orígenes mayores que no hablen espacio para la salice, etc. ¿Qué te interesa saber aquí para el abdominal como médico que vas a hacer? Te interesa primero saber los cuadrantes, ya lo sabes obviamente si te preguntan a alguien que se encuentra en el foco de pie derecho el hígado, es lo que todo el mundo sabe que te preguntan que se encuentran en el hígado y una parte del estómago pero como eres el espiante de negros o sí tienes que saber que el hígado está en el tercio superior del hígado y acá los dos tercios inferiores del cuadrédoco algo que no lo sabe casi nadie, que no lo sabe debido entonces por así decirlo se podemos poner un examen en el hígado y que escribas 5 vísceras que se localizan en el corazón cosas así ¿no? no te voy a pedir que pongas dos vísceras por lo que vas a decir intestino delgado en los rectos y móviles vamos a poder que pongas algo más detalloso o sea, más cantidad ¿no? por ejemplo, en toda la parte posteriores a las del hígado o en toda la parte de la salarina acá, etc. ¿no? 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 los dos se ven muy bien? porque lo primero que ves en la placa radiográfica es que está llena de gases intestinales, está llena de gases entonces, ¿cómo esto pacifica? pero tú debes saber, debes suponer que está más que una referencia de todo lo que puedes encontrar en una placa y tus puntos, tus famosos puntos dolorosos que supongo que los han dado un montón en el examen los que no debes olvidar son solamente dos puntos dolorosos jamás lo debes olvidar para empezar, el punto de margurne te trazas y ves un complío hasta tu prescripción superior y lo divides entre tres tercios coges tu tercio externo cuando vienes tus dos tercios internos y ahí está tu punto de margurne entonces te pueden preguntar esto y tu famoso punto de margurne o de margurne que es el punto de la vesícula biliar existe lo que se llama punto de margurne y existe lo que se llama signo de margurne el punto de margurne es esta localización que generalmente nadie se pone de acuerdo en donde ubicarla yo la conozco, está costal yo sé, yo recuerdo que está es la línea que pasa del reborde costal con la línea medio-medicular ahí está el punto de margurne y ¿cuál es el signo de margurne? el signo de margurne es aquel donde tú tocas el punto de margurne y haces que el paciente inspire el paciente toma aire y si tiene algún problema en la vesícula en la vesícula inflamada llamadas colesistitis al momento de inspirarte el paciente va a recortar la respiración porque el elevador es el cese brusco de la inspiración ese es el signo de margurne va a tener un mamónico no tiene nada de problemas vesículares tipo colesistitis, coleriquiasis, etc. ¿y que estos puntos tengo hablados los maestros? han dicho que el punto de margurne se acompaña a dos puntos más que también son perpendiculares que hablan de un punto de lance y de un punto de morris su punto de lance, supongo que lo han dicho tanto lance como morris dependen de la línea epistiliaca el punto de lance es el recto anterior del abdomen su borde externo con la unión de la gine epistiliaca y tu punto de morris es con la línea medio manipular vas a encontrar bastantes diferencias pero básicamente son puntos que tienen que ver con el abdomen tienen que ver exactamente con los cuadros agudos quirúrgicos en este caso de apendicitis agudos uno debes olvidar de estos dos ¿y que otros puntos uno deberías olvidar? que en otros esquemas dicen acá los puntos regloreterales tanto superior como negra porque esos puntos primaterales vamos a poder diferenciar que este paciente está viniendo quizá por una nueva venda o quizá viniendo voluntario de las ciudades primarias ¿que diferencia de estos? diferencian muchas cosas básicamente lo voy a explicar ahorita más adelante es decir que la psíquese del dolor empieza a nivel de perimbrical y luego se localiza a nivel de posibilidad de derecho mientras que el suéctulo penal tendrá un dolor más o menos en el nivel de los plantos que tiende a irradiarse hacia los genitales y se acompaña siempre el dolor lumbar conforma con el signo llamado un hipertensión lumbar positiva bien, cadáveres ¿no? lo que debimos haber encontrado es la pared posterior bueno, se te llama la pared posterior del abdomen con las vistas, con los vasos y tiene este musculo sobas que se va a conformar luego con el musculo iliaco una de las formales del musculo sobas iliaco el musculo sobas es importante porque tiene un reparo de dos medios uno que lo acabaron es el diario genito premoral que finalmente tiene unas ramas genitales y unas ramas femorales para la cara anterior del musculo y genital que va a conformarse o que va a tener relación con el conducto iminal esto, recuerda el genito premoral avalda al psoas mientras que el femorocutario pasa por la parte posterior del psoas el femorocutario como los diferencios es una pregunta relativamente fácil tu nervio femoral más externo que tu nervio culturador y tus nervios oblico mayor tras los músculos oblico mayor y el oblico menor acá acá hay dos nervios que básicamente tienen que ver con la inervación sensitiva y la pared abdominal uno principal de todos que es el hipogástrico y el otro que también tiene que ver ahí que es el hipogástrico y el otro que también tiene que ver ahí que es el hipogástrico bien, como te he escuchado estos nervios se denominan o se dicen en dos grandes grupos que hablan de nervios colaterales y de ramas terminales los colaterales son los que te he dicho tus hipogástricos, tus urinales, tus pulgones colaterales y tus alimento son los que son dos pulgón moral y tu pulgón moral y el pulgón moral que hemos visto con cansancio en el bloque del medio inferior y el otro lado que en tu posición clasestina no se vio pero eso es básicamente la división del complexo la conformación del plexo lumbar la pared abdominal propiamente dicha pero abdominal propiamente que ya lo sabe bien se conforman con músculos del abdomen básicamente cuatro tu oblico mayor tu oblico menor tu recto anterior y tus músculos transversos del abdomen y a la misma estructura que se llaman algo de dudas cuando que no viene a ser más que nada el borde libre es la parte posterior de tu recto anterior y tienes que saber si escribes esa imagen tienes que saber uno que existen todos esos músculos y dos que tu músculo recto anterior del abdomen no tiene fascia propia es algo que hay que recordar el recto anterior del abdomen no tiene fascia fuerte porque es la fascia se nos da los músculos laterales tanto el oblico mayor como el oblico menor transversos y la fascia transversales con el oblico mayor cuando es el oblico mayor a los músculos que ven en las primeras se ven en la costilla que su disposición son fibras que vienen de afuera hacia adentro y que se dirigen hacia el pubis el oblico mayor es importante porque su inserción distal es muy característica tiene su inserción distal en forma de dos pilares y también tenemos dos pilares que van a formar parte del orecicio y milar profundo mientras que y su pilar posterior es el ligamento de coles todo eso tiene que ver más que nada con el oblico mayor es la parte más externa es el músculo más grande es el músculo más superficial y esto es el músculo oblico menor una infección que da un poco más característica más hacia abajo en la décimoceava y doceava costilla y tiene que ver y tiene que ver que el músculo menor se viene hacia la cresta yaca hacia la parte externa de la cresta yaca o la la cintilla que tiene y solamente se inserta en su preso externo y se lo saltea así al cintilla del pubis dejando este colificio y lo deja en el colificio al cual el siguiente músculo que corresponde al músculo transverso del abdomen tiene la misma entonces viene insertarse en su preso viene insertarse en su preso en forma de un tendón conjunto y está por fuera el oblico externo mayor con fibras de afuera tienen un colóbulo oblico menor que un mediano hasta afuera y tu músculo transverso del abdomen y los músculos rectos del abdomen ¿qué es lo que hace el segundo recto del abdomen? primero, para empezar que no tiene fase atropia dos que son músculos que su insolución distal no les esquemalizan muy bien pero cada recto del abdomen o cada extremo del abdomen tiene que ser inserta de esta manera se abren dos acá y se abren dos acá de tal manera que los pilares ambos pilares internos se juntan mientras que los pilares externos forman el llamado ligamento de Henry o forman el ligamento de Henry y hay uno característico de los rectos en los domingos ya que no tiene fase atropia en las fases se los prestan los músculos laterales de los domingos entonces se los presta el óptico mayor el óptico menor y el transverso estos estos rectos inferiores que no tienen fase tienen se dividen en tres grandes tercios un tercio superior un tercio medio y un tercio inferior en el tercio superior es decir que los músculos son importantes porque estos músculos pueden ocurrir al frente a la presión las fases de estos músculos pueden ocurrir o bien por delante los rectos o bien por detrás ¿quiénes ocurren por delante los rectos en el tercio superior? básicamente el óptico mayor el óptico mayor ¿quién está ahí? el óptico menor que no ha habido en el tercio superior ¿quién está en la parte posterior? los rectos los rectos los rectos los rectos los rectos sí está ahí Tienes que saber que el óptico mayor cubre siempre la parte delantera de los rectos el óptico menor cubre los dos rectos superiores en su parte anterior y en la parte solamente en la parte es inferior no hay problema porque se forma el llamado parco de dudas porque miren que hay gente que hubiera los rectos superiores que vieron los rectos los rectos los rectos todos los músculos pasan adelante y solamente se queda peritoneo esta parte desprovista de peritoneo esta parte desprovista es una parte donde los músculos se vuelven también se denomina arco de dudas en la región temporal es una región de la transición de la calidad abdominal la parte lateral lateral del abdomen hay un concepto que tienes que saber a mi te va a costar bastante trabajo si es que ya no lo aprendiste pero hay algo que se llama condomininal y hay ciertos componentes que pueden ser el estoridismo en la locura el estoridismo superficial etcétera eh que tienes que saber aquí que cuando éramos rectos y sobre todo los hombres eh las bolsas escrotales de los testículos estaban dentro de la calidad abdominal y cuando ya nacen estos testículos tienen que estar en las bolsas escrotales entonces como el testículo ha sido un órgano abdominal tiene que de alguna manera pasar a ser pélvico entonces para que pase a ser pélvico este testículo va a jalar todas las paredes del abdomen porque ¿qué ocurre el abdomen? Olicomanioso 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 Entonces lo pasan y se los arrastran y es por eso que las capas de acá que recurren al testículo de la calidad técnica son las mismas de acá pero con otros nombres ¿sabes? Ese es el principal y el concepto que tienes que entender para entender lo que es condomininal que algo tiene que llegar acá y lo que tiene que llegar acá porque para que se desarrolle la esquematogénesis tiene que estar con una temperatura distinta a la del borde humano ¿no? ¿y qué pasa si no llega? se conforma la llamada preditorquídea y los testículos están dentro de la cavidad abdominal y esto es un peligro porque si esa preditorquídea pasa desapercibida y no se detecta hasta los dos años de edad aunque algunos dicen un año seis meses lo puedes operar lo puedes operar a los dos años a los tres años a los cuatro años pero el límite se ponen dos años o algunos se ponen como seis meses ¿qué quiere decir este límite? que si los operas después de dos años o después de tres años en estas circunstancias totales cuando lleguen a hacer adolescente no va a ser una espermato patogénesis completa una patogénesis inadecuada es decir esta persona adulta va a ser una persona exacto probablemente inferna ¿en qué otro segundo peligro te trae? que acá se desarrollan cambios hipoglásicos a partir del segundo año de vida acá puede ser que se estén desarrollando células hipoglásicas entonces cuando tenga 16 17 años va a estar desarrollando un cáncer vestibular muy frecuente el seminoma entonces cuando llegué a urología veía jóvenes que tenían fitología a los 19 o 20 años de edad mamá pues no pasa nada tiene sus estículos de la calidad abdominal no lo sienta no les molesta pero cuando lo operen o cuando se den cuenta ya lo más probable que se tenga un cáncer localizado entonces ¿qué hacen cuando no hace bebito? siempre leen para ver si los estículos están dentro si no están dentro se puede esperar por lo menos unos 4 o 6 meses si ya no va tiene que operarse antes de los años 6 meses eso es lo importante que deben saber aquí ya en los estículos supongo que lo han desarrollado una parte independiente pero cada uno de sus músculos tiene una dependencia y cada defecto que se desarrolle tiene relación con este conducto terminal existe también el concepto llamado orificio mineral superficial y orificio profundo el concepto principal es que el abdomen tiene que llegar a la pelvis entonces ¿cómo llega acá? tiene que meterse por un orificio y tiene que salir por otro orificio entonces se mete por un superficial y sale por otro profundo esa es la idea ¿quien es el problema superficial? ahí está ¿quien es el problema profundo? acá también ¿quien? ¿quien? es el responsable de la posición anteverse del útero que es el ligamento redondo entonces al pasar el ligamento redondo e insertarse más que nada a nivel de los labios mayores se da esa posición del útero por eso que podría ser que tenga que pasar este ligamento redondo en la mujer ahora en neurología te voy a preguntar equivalencia se van a decir que el tene es igual al ligamento redondo los testículos o las bolsas ¿a qué son iguales? a los labios mayores ¿y a qué son iguales los testículos? a los labios lo que nadie sabe es que lo que se desescapa a la gente es que generalmente los labios mayores equivalen a las bolsas los labios mayores y los labios mayores lo que vemos a la gente en algunos segundos equivalen a los ligues uretales que no se encuentran en el ojo porque están fusionados y cuando estos son abiertos se van a tipos palias o espalias este ligamento de Cooper que pena que no hayamos visto en alguno de nuestros cadáveres pero el ligamento de Cooper es fuerte porque lo conforman varios ligamentos tanto de la junta de la junta de la junta todos mandan fibras a este ligamento de Cooper ese ligamento es tan fuerte que hay técnicas de reparación de hernias en base al ligamento de Cooper reparan una hernia y todos lo hacen en este nivel ¿cuál es la técnica del proceso del ligamento de Cooper? es la técnica de Cooper de I y es por donde desciende tu conducto criminal y es por que le hicieron una clase magistral de dos horas de acuerdo de conducto criminal simplemente tienes que recordar sus paredes que tienes que salarlas hasta tus últimos días como médico porque siempre te los vamos a preguntar tu paria anterior se conforma por el nocturio mayor y tu paria posterior con sus paredes nocturales tu techo con el nocturio interior por el ligamento final aquí está un archito muy sistematizado ¿no? pero pero en la realidad no están así y aquí ves como el formato estomático está saliendo para llegar a la calidad final por el objetivo por fin y este es un dibujo muy bonito todos sabemos que al final va a llegar a la enfermedad total lo que pasa si lo cortas haces un corte capital y te encuentras como está disperso este es un dibujo es una artesala de lo que puede venir después porque este dibujo está mejor sistematizado apenas ha hecho un corte con el formato estermático y se encuentra como está en los centros o con el punto de frente y te hablas de tus espacias que las has tenido que llevar muy tiempo por parte del tratamiento masculino te hablo que en este estipulo tienes siete planos anatómicos tu primer plano ¿cuál es? el corto o la piel tu segundo plano ¿cuál es? el darte muy bien que es el darte es una especialización del tejido que tiene que ver más que nada con fibras musculares que se contraen en el frío para acercarse a la parte pélvica para acercarse al cuerpo y darle más calor corporal tu tercera parte ¿cuál es? tu tejido tu cuarta parte ¿cuál es? el material externo que depende ¿de qué músculo? del ovílico externo ¿cuál es el quinto plano? el plano que sigue el demás ¿de quién depende? el 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 que quien depende, que no lo sigue. Las ves, la fase en la sala. Porque todos se arrastran, todos, le tienes que encontrar esa relación. En urología yo resumen que tenía esta parte, con un tímido, nada, un minuto, un mundo superficial, no. Simplemente, lo de acuerdo tiene que ir a la peli, y en sus galletas, tiene que meterlo por un hueco y salir por otro hueco para que de acuerdo, llegue a la parte de pelis. Entonces, aprendes a su nombre, por la memoria, imaginar quién quiere ser el otro. Ahora, el elemento celular, si estás acerco, aquí los vasos, para complicar un poco la vida, este gráfico puede venir, cualquier castigo, como les dije, puede venir. Preguntas clásicas del examen, con algunos elementos contenidos sobre cuándo esfermático, entre cuándo es un punto diferente, entre cuándo esfermático, pareciario, sustitucionoso, o el texto tan uniforme, que dicen que hay que ir a los simpáticos, o por lo demás. Esto es normal. Existe algo que se llama hernias indireticas, existe algo que se llama hernias indireticas, que se llama hernias indireticas, que se llama hernias indireticas, porque las hernias indireticas, son las que llegan al testículo, son las que llegan al testículo, son las que llegan a la cavidad frontal. ¿Y por qué se llama la cavidad frontal? Porque su herniopatopenia, o su origen, está dado porque, generalmente, estas hernias llegan al testículo, porque persiste algo que se llama peritoneo vaginal. Esta persistencia del peritoneo vaginal, hace que algún contenido intestinal, se meta hacia esta cavidad indirecta, y si es una hernia indirecta, tiene alto riesgo de estrangularse, e incalcerarse. Esto es como, casi una hernia indiretica, extravagulada. ¿Cuál es el íntimo anatómico, para hablar de hernias indireticas o directas? Un límite que se llama, el triángulo de Hasselbach. El triángulo de Hasselbach, es limitado así. Por dentro, los músculos rectos anteriores de abdomen. Por fuera, sus vasos epiláctricos inferiores. Y también el piso, está conformado por el íntimamente indiretico. Todo lo que sea por fuera, que se presente por fuera, son indirectas. Todo lo que se presente por dentro, son hernias indiretas. Las hernias indiretas, más que nada, son postresistencias, o justos peritoneo vaginal. Entonces, su patología va a ser vacunada, ojenta. Ya nació con esa predisposición. Es la hernia más frecuencia que hay en las hernias indiretas. Y es más frecuente que en hombres. La direta, es la menos frecuente. Es la que sucede por el triángulo de Hasselbach, dentro del triángulo de Hasselbach. Y es menos probable que se intercede. Ahora, la hernia indiretas, como tiene que ver con las bases transversales, se debe a una debilidad de la base transversal. ¿Qué es una hernia? Una hernia es cuando una contenida intestinal, una visera, pasa por un orificio natural, un orificio que existe. Y aquí viene la diferencia con la ventilación. La ventilación es, la visera también sale, pero por una zona desoperatoria, previa, o necesaria, o una lapartonía, o una tenisectomía, etc. ¿Cuál es el peligro de tanto hernia como ventilación? Que, si bien es cierto que contenida puede entrar, también puede salir, pero a veces entra y no sale. Entonces, es una incoercibilidad incoercibilidad. El primer paso es que una hernia es incoercibil, es decir, que tú lo metes o lo puedes reducir. Lo metes, y no sale. La incoercibilidad está dada cuando tú tratas de meterlo, y ya no lo puedes meterlo. Esta incoercibilidad puede llevarse a lo que se llama Incarceración. La Incarceración es cuando esta hernia se atasca, pero primero se está comprometiendo el drenaje venoso. Entonces, se empieza a hinchar. Luego de esta Incarceración, viene la Extrangulación. La Extrangulación es cuando, aparte del drenaje venoso, se compromete la circulación arterial. Entonces, se empieza a morir esa risa, se empieza a negozar lo que está pasando acá. Y así se convierte en hernias incinales complicadas, que son cirugías de emergencia. Estas son hernias que podrían tratar de ser una hernia incinal directa. Este es un caso en el que se proporciona presencia femenina. En fin. Pero esta placa es característico. ¿Por qué es normal que encuentras en esta placa? Acá hay un campo pulmonar, para que ya no te he visto. ¿Y esto te parece un campo pulmonar? ¿O te parecen asas intestinales? Hay asas intestinales en el campo pulmonar izquierdo. Entonces, ¿dónde debe una hernia? De una hernia, de una hernia, de una hernia, de una hernia. Esto, ocurre en neonatos. Los neonatos, los maturos, hacen esto. De efectos de la hernia. Entonces, no tienen que estar muy bien formados. Los imágenes de neonatos, y la encuentran con dificultad respiratoria. Agarran, tenemos la placa de estrés, lo sorpresan. En la hernia, 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 en la hernia. Entonces, en estos intestinales, que te quitan tanto hormonal, tanto tratamiento, quirúrgico. No se vive en esta hernia. El peritoneo, muchos estudios, en la hernia, en la hernia, y la hernia, y la hernia, la hernia, en la hernia, y la hernia, y se va a formar los retires, formando los tres tipos que ustedes ya conocen. Que se llaman el piplón, que se llaman los mesos, que se llaman los mesos, que se llaman los mesos. Eso, en fin. Es un comentario. Eh, existe tu peritoneo, que tenemos la hernia del piplocional, y, llamada el piplón mayor, y, 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 ¿cómo es el peritoneo? Tiene que ver, muchas gracias. Con todas estas imágenes, se matizan en la distribución del epipro mayor y el epipro menor. Para empezar, el epipro menor es tu epipro o menor gastropático, que empieza en el hígado y se baja la curvatura menor del estómago. Y tu epipro mayor es el, ¿cómo se llama el epipro mayor? El que le quieren hacer creer es este, ¿no? Gastrofólico, pero en el diablo es fólico, porque tú no lees ni tienes tu dominio en el orden de ahí, si te dicen que el epipro menor luego de ir a la curvatura menor del estómago se tira para adelante y llega hacia el intestino grueso, pero no lo toca, simplemente ahí empieza a regresar y donde verdaderamente lo toca es en la parte duodeno-creática. No debería llevarse, el epipro menor se le llama gastrohepático, y al epipro mayor se le llama gastropólico, pero no debería ser así, debe ser el epipro gastro-godeno-creático o epipro mayor, por ejemplo, el ADN. Bien, no sé, epiprotes. ¿A cómo más de lo que cambia en cuenta de la solución de gastropólico? Bueno, esto sería el epipro mayor, pero que en sus principales funcionamos, bueno, en su principio de característica que es altamente vascularizado, y una estructura es altamente vascularizado y necesita dos cosas, que necesita que esté bien y abrigada en esta cavidad abdominal, y dos, que necesita que esté bien protegida esta cavidad abdominal, porque tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos toman los vasos anillos para llegar a esta estructura. Ahora, el epipro es una arma de más punición, y es una arma de defensa. ¿Por qué esta defensa, su actualización, bueno, se deduce? ¿De defensa? Porque cuando tienen ciertos cuadros quirúrgicos, llamados aprenesis típica aguda, llamados vesíticos, llamados aprenesis típica aguda, algunas en las mujeres, los embarazos ectópicos, cualquier patología que se puede considerar, el epipro es la principal arma. En caso, por ejemplo, de apéndice, su ser, como decimos, en la apéndice, entonces empieza el epipro a migrar y hace una bolsa de apéndice. De tal manera que si el apéndice se rompe, es decir, se perfora, el epipro ya lo tiene contenido, entonces hace una peritonitis, pero solo local. Ahora, si es mi epipro, si es su suficiente, por algún motivo, este epipro no funciona bien, este apéndice se perfora y su contenido, que son generalmente esos, termina frenando en toda la cavidad abdominal, formando una peritonitis generalizada. Entonces, ¿quiénes tienen el epipro que no les sirve muy bien? Uno, los ancianos, que son tímulos oprimidos. Dos, los ínculos oprimidos. Tres, los niños. Entonces, y cuatro, las personas altas. ¿Por qué? Porque su epipro no es muy corto. Entonces, cuando quiere emigrar, esa demora de emigrar no llega, entonces es la peritonitis. Esa es la peritonitis. Cuando yo estaba platiqueando, haciendo un internador, eh, una chica, más o menos, de ese año, de mi emigrar, tenía una pinta, de que era de tal, un peritonera total, que se había hecho un viaje de pertención con sus amigos, a Cazamarca, no sé dónde, pero ella me contaba que en Cazamarca, ella en, digamos, hoy estamos primero de febrero, ¿no? Ella me contaba que se había ido a Cazamarca el 15 de enero, ¿no? Y el día 18 de enero se empezó a sentir mal, le doblía la barriga, le doblía la costilla a la derecha, y dice que se fue a un hospital en Cazamarca, el 18 de enero, y le dijeron que tenía un apéndice y que debía operarse. Obviamente, el único tratamiento para la gente es su operanza. Obviamente, conocí una chica que me estaba pasando muy bien, supongo, dijo, no, no me voy a esperar acá, y pidió su alta voluntaria. Cualquiera que me saliera, bueno, 18 de enero, regresará a Lima para operarse, 19 de enero, mentira. Ella recién vino a Lima el 1 de febrero y dice, no me cabía, tenía una endicitis. Él, hace 15 días. Pero como la naturaleza sabe, protege hasta la vida, los que no se cuidan, su equipo, había hecho maravillas y cuando le tomamos una ecografía, ahí se veía. Qué mal, qué mal. Un absceso a terriburidad. La péndice sería reventada, no sería reventada, no sería reventada. Entonces, ya había pasado el dolor, ya no había fiebre. Entonces, gracias a Dios, eso ya no es el maníaco quirúrgico, sino cuando ya se forma un absceso, tiene que enfriar ese absceso. Tienes que haber tratamiento antiguo, por seis semanas mínimo, y si es que ya solucionó, recién lo ve, si ya solucionó, no lo toca, si es que todavía ya queda un poco de colección, es bastante bien poco, ahí recién lo ve. Pero bueno, hay que ver cómo pasan las cosas. Para algo se quiere decir. Ahora, ¿no recuerdas? Lo que estoy tratando de decir, no más que nada, que hiciste un multitud menor que viene de aquel hígado, o más que hiciste un multitud mayor que viene de la curvatura mayor y se dirige hacia el color transverso y de ahí hace una vuelta, no lo toca, para dirigirse o insertarse en la parte de tu borde. y los mesos, los mesos más que nada tienen una función de vascularización, y el meso más famoso es el mesentérico, el rombro, el rombro, todos los atos, ramas de las mesentéricas, tanto superior como inferior, que terminan llegando hacia los intestinos. Los mesos son 42 cortes, el meso más famoso conformado por las materias mesentéricas, como en este caso la mesentérico inferior, algo que existe con la mesentérica inferior, más que nada, que tiene algo, ¿no? Para el continuero, puede ser los uniones, puede ser las horas. Algo que también debe recordar su estudiante, el diálogo de un inicio, y cosas que te van a servir quizás cuando estás cirujano o di la cirugía, quieras ser psiquiatra, quieras ser hematólogo, quieras ser psiquiatra, en fin, entonces, también te interesa el diálogo, bueno, que también te interesa el diálogo, pero eso, te puede hacer más preguntas en tus exámenes ahora de abdomen, más adelante, de seguro, más adelante, de enano, más adelante, de la residencia, y te puede hacer más preguntas y tienes un crédito general, por la vez, cuando preguntaron ya te doy, en mi examen de titulación, en la semana de sábado, cuáles son los límites que te ha doy, mi compañero me preguntaron quién es el hígado, me decía, en el cerebro, me decía, no, en el cerebro, es mi hígado, ya se había olvidado, ya pasan siete años, cuáles son los límites, el superior, es hígado, el óvulo caudado, superior, posterior, es trífulepate, son las partes, pero posteriormente, también acaba, y anteriormente, el espíritu de patria. Y aquí viene lo interesante, los colos, supremacicólicos, el colo, en ingreso, pero en el colo, hay un colo transgreso, por arriba, desde el colo transgreso, que se han elevado, los supremacicólicos, por abajo, los índices, los hipólicos, y ya se que lo sabes, expresar distancia, por las cosas básicas, es el exógeno, el exógeno, el exógeno, es un tubo, es una cavidad, virtual, es una cavidad, que es potencialmente real, como si quieres, o mira, que tiene movimientos, de peristancia primaria, y tiene movimientos, de peristancia secundaria, más no, tiene peristancia terciaria, que son las patologas, en fin, en fisiología, va a estar bien eso. Cuánto mide, si no venimos, desde la cadena, hasta la parte, de la parte, en el exógeno inferior, mide más o menos, 38 centímetros, ¿qué interesa saber acá? y si, que solamente, el exógeno, el exógeno, el exógeno, el exógeno abdominal, y el exógeno abdominal, solo mide 4 centímetros, ¿qué interesa? la placa, el exógeno, y que la aorta va, izquierda, y luego se produce, el exógeno, el exógeno, el exógeno, tiene especialidad, el exógeno, también, su, y el exógeno, en la parte solar, y la aorta, también, se lo pueden formar, entre sus apaginas, mediales, un poco, con los apaginas, manteales, y en los apaginas inferiores, el trombo celíaco, de manera inconstante, también, la gastra izquierda, y lo que te dije, la parte más importante, para la celofia, es la psilocidia, en la cirrosis, eso que, puede, las especies, es normal, porque, no es broma, pero los estudiantes de medicina son los personajes que más venden al cuerpo de todos los estudiantes. Tú y de sus compañeros de ingeniería de sistemas, de administración de negocios, que tú los ves tomando todos los días, son unos bajos, la comparación tuya son unos bajos. Pero cuando el estudiante de medicina toma, toma más alcohol que cualquiera de ellos. Pero es interesante, ¿no? ¿Cuál es la primera causa en cirrosis hepática? La B es la dosis hepática, es la que te la voy a dar, si te la voy a dar. Encima si comes bastante, si tomas, y por ahí tienes una vida muy loca y te da una hepatitis B, tenemos tres opciones para hacer cirrosis. En fin, ¿qué debes saber? El drenaje venoso del hígado tiene que ver con el drenaje venoso del hígado. ¿Por qué? Porque las venas del peso del hígado es sofálico, se va a drenar, se va a fusionar a las venas de las izquierdas, van a drenar de manera constante a la vena, a lo que es la circulación de la vena corta. Entonces, si llega la vena corta, y si es que hay hipertensión portal, que sucede en la cirrosis, la cirrosis es igual a hipertensión portal, entonces todas las venas que están reclórgadas, se empiezan a dilatar. Se enlata por abajo, el pezón es el perico superior, el pezón es el perico inferior, se enlata en el plenca, y se enlata en el plástico. El pezón es sofálico conformando las varices de los papeles. ¿Por qué fallece un psicótico? Para empezar con unas principales causas, es por hemorragia, si hay, es porque estas varices se revientan, y un 20% de estas primeras varices que se revientan, los matan, hacen sangrados así. Y si es que este sangrado no los mata el mismo, el riesgo de resangrado es mucho mayor. ¿Qué es que se ocurriría a ustedes para vender esta hipertensión portal? En realidad son cosas tecnológicas, ¿qué hacen? Ah, ya bueno, la puerta está bloqueada, la puerta es un tubo, son una hoguera que no ceden, entonces nos salteamos a la puerta, le hacemos un tubo y nos la salteamos a la puerta directamente, se acaba batando, ¿no?, que las salteas, y se suba la hipertensión portal, pero ¿qué hacen? ¿Qué tipo de sangre recoge la reina corta? ¿De qué vísceras? De todas las vísceras. ¿Y cómo están esas vísceras? Menos contaminadas, ¿no? Así son las vísceras. ¿Y cuál es la principal función del hígado? ¿Cuál es la principal función? Detoxificación. Entonces, si te subas esta barrera de detoxificación, pones tu circulación a adrenal directamente en la cava, ¿a dónde va la cava? Corazón. Corazón, aurículo derecho, ventículo derecho, pulmonar, ventrículo izquierdo, ventrículo izquierdo, ¿hacia dónde va? Hacia el cerebro. Entonces, le mandas esta sangre media, contaminada, media rica en amonio, hacia el cerebro. Entonces, tu cirrótico, se salvó de morir de una gran digestiva alta, pero no condenas a ser rellamada encefalopatía hepática. No, no es un metabolismo, pero único es tóxico, y lo vamos a intoxicar. Bueno, estos son los elementos en los cuales, ¿se acuerdan que también en corazón los esténs? Estos demás se llaman esténs, pero bajo el nombre de ips, ips hepático, o shans, shans porto hepático. Noticiero, no, 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 no. No, 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 no. Para terminar, que es una sonda que la meten por la boca, llega hasta el estómago y la infla, y es un robo. Se dilate y confine todo. Dejó de sangrar. Una vez, no más vi cómo ponían esas órdenes de insecto, que estaba viviendo con mi guardia, que vi en drama trauma shock, un paciente que estaba hospitalizado que empezó a sangrar sin cantidades, entonces vi en el R3 de gastro, vi en ese drama shock, y no podíamos ponernos esa patita sola. Al final, era bastante raro, porque eran 5 litros de sangre, por lo menos en pata yo he botado 4. No sé si era algo que hubiera podido poner, porque me llegaron pacientes y estuve en ese lado. Y también existe algo que se llama innervación del desorden. Tú sabes que existe un proceso fabia que necesita un medio del mar, es muy simpático, la simpática, motora, que ha más o menos un earthquakeso de agua, un rastro-eisner, en fin. ¿Qué tienes que saber del desorden o que se relaciona con un medio vago? Y existe un vago izquierdo y un vago derecho, y siempre te preguntan, para mañarte, Te preguntan para mañarte porque, en realidad, lo debes saber. Te dicen, ¿cuál es la relación del vago izquierdo respecto al estómago y cuál es la relación del vago derecho respecto al estómago? ¿Cómo te acuerdas? Con esta imagen que te vas a acordar. ¿Cómo te acuerdas? Con Johnny Walker. ¿Y por qué te acuerdas con Johnny Walker? Porque Johnny Walker camina de esta manera. Izquierdo anterior y derecho posterior. Entonces, el lado izquierdo va anterior y el lado derecho va posterior. Así nunca te olvidas de si te acuerdas con Johnny Walker. Entonces, ¿y para qué te sirve esta vaina de saber por qué se localiza izquierdo-derecho? Entonces, ¿qué vas a hacer si te acuerdas en general? Existen... Es bastante común las gastritis. No tan común las úlceras pépticas. Las gastritis se dan a veces contra la secreción ácida. Y esta hiperselación ácida puede condicionar al desarrollo de úlceras, ¿no? Cuando estas úlceras no responden a un tratamiento médico, es decir, no responden a antiácidos, no responden a antihistaminos, no responden a inibidores de la bomba... o el paciente tiene riesgo de que si esta búsqueda de sangre se muere, entonces tienen que realizar una vagotomía. Y tienen que saber dónde está el izquierdo y dónde está el derecho. Y te acuerdas del nervio de la target. También tiene que ser el ramo de un vago. Y ese nervio de la target es el cliente que tiene que respetar. ¿Sabes cómo se detecta ácido? Esto lo tienes que aprender cuando llegue a edificio, pero te lo van a preguntar a tus vecinos, porque a tus vecinos tú ya eres médico, te van a decir, mirar de la barriga, ¿qué cómo te van a decir? Y tú has escuchado, ah, tomando una panitidina. La secreción ácida, muchachos, tiene tres, la secreción plástica ácida tiene tres factores. Uno, es el nervio vago. El nervio vago, a través de esos mediadores, de esos alimentos, moléculas, por así decirlo, lanzan mediadores y terminan llegando a las fibras posináuticas para estimular lo que es la secreción ácida. Existe otro mecanismo que es cuando el estómago siempre está en comida, que es la secreción ácida. Entonces, la panitidina es un antihistamínico, es un bloqueador de los receptores H2, ¿no? ¿Cuál estimuló los receptores H2? Que es la secreción ácida, ¿no? Entonces, por lo menos ahí con la ventina, elimina este antihistamínico, pero recuerden, el estómago tiene tres vías, solamente le estás anulando una vía. ¿Y cuál es el mecanismo más, por así decirlo? En el estómago, en su utilidad, se va a saber que tiene una llamada bomba de cotones. Esta bomba de cotones tiene que ver, básicamente, con la secreción de cambiar hidrogeniones y meter bicarbonato. Entonces, al meter hidrogeniones a la luz drástica, viene esclaro. Entonces, vamos a ácido clorídico. Entonces, ¿cómo inhibes esto? Porque todas las vías al final se reducen al estimular esta bomba de cotones. Entonces, ¿cómo lo inhibes? ¿Cómo inhibido este bomba de cotones? ¿Y cuáles son estos? Con el raso, con el raso, con el raso, con el raso... Son los medicamentos más invitados, son los medicamentos los cuales nosotros, con el menado, recetamos, usábamos, etc. Son los que mejores, no. Porque ante cualquier cuadro de correctiva alta se le tiene que dar peligro de bomba de cotones. ¿Entiendes? Ahora, ¿por qué he tenido esto? Si tienes una unión celestética, tienes que cortar estos vagos. ¿No? Porque son un estímulo de su persecución ácida. ¿Qué pasa si corto estos vagos? Crea una, atorniera, no se muere el estómago. Se ha quedado paralizado el estómago. Entonces, tenemos que respetar, sobre todo, a un nervio. Al nervio que se trata bien, que se me carga de inmediato al píloro. Al píloro. ¿Por qué respetas? Porque si es el píloro, y si me corto este datalier, el píloro se queda estancado. Entonces, toda la comida se queda ahí. Entonces, ¿se respeta el datalier? Para que cuando la comida llegue, por lo menos este datalier haga la función de válvula, y la comida pueda pasar. Existe otra enfermedad, que se llama el flujo vasoesofático, que es el nombre de personas de repente, un poco un poco complicado, pero, un flujo vaso de repente de esas personas, que estás comiendo, y en cuanto a la comida, se establece. Lo que se llama en las vacas, la punición. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, en las principales cosas, por la incompetencia de su interés, porque ustedes tienen que ver, tú tienes que saberles, ya lo sabes, con su conformación en tu interés, lo va a preguntar yo. Entonces, sucede que si competencia, su comida se regresa. Bacán, que se regresa, come dos veces, pero ¿qué pasa? Que esa comida es ácida. Entonces, este esopago no está preparado para soportar este ácido, entonces lo va dañando. ¿Y qué pasa si un epitelio se daña? Se adapta. Empieza a crear epitelio intestinal, las llamadas metatlas intestinales, porque lo estás atacando, se está dando ácido a los ojos, y esa metatlas intestinal, todo cambio de epitelio anormal, de normal a uno normal, conduce a cierta probabilidad de cambio. Entonces, ¿cuántas células se replican al día? ¿Cuántas células se replican al día? ¿Cuántas células tienes tú en tu organismo? ¿Cuántos cambios celulares se van a dar hasta que tengas 80 años de edad? Millones o millones de cambios. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que alguno de esos cambios sea agarrante? Porque tienes varios cáncer celulares. Entonces, tienes ciertas posibilidades. Si tienes un epitelio que lo estás usando a transformarse, se produce un cáncer, ¿no? En este caso, un cáncer de sol. En fin, a fin, uksas.